Bueno, yo voy a suponer que la derivada de esto lo sabéis. ¿Cuál es la derivada de esto? Vamos a empezar por aquí. ¿Derivada de raíz de x? Este hay que saberse la de memoria. Lo que no quita que haya que saber cómo hacerla. Para hacer esta hay que usar dos propiedades. Esta y esta. ¿Vale? Entonces esto yo lo puedo escribir como una potencia. ¿Vale? Y ahora derivo. Aplicando la regla bajo esto. Y resto uno aquí. ¿Vale? Un medio menos uno es menos un medio. Y ahora lo paso abajo. Y lo pongo en forma de raíz. La forma esta hay que saberse la de memoria. En el examen. A lo mejor ponen. La mala leche. Entonces tengo que hacer la derivada de esto. Lo pongo en forma de potencia. Le bajo el número. Luego le doy la vuelta. Y lo pongo en forma de raíz. ¿Esto es bien o no? No. No.